Eso es lo que hago yo Dani, me meto con la ACM Admin y me saco una Kabi Admin y me pongo el recorreto del mapa Y sigue la mejor opción Mira os voy a decir una cosa, tengo miedo que no tengamos ni que tanquear torretas Al final el bebé y mi tía no quieren hacer... no jodas, y que le tienen que hacer cesárea o algo ¿Te imaginas que ahora nos metemos en la base de estos y hay un millón de velonas ahí, en base? Hostia pues estaría... yo diría que en el TENETO hay un poco más ahí guardado No, no, digo, fuera de Criopoz, eh, me refiero Ya, y ahora lo que pueden haber hecho es haber tirado dos loot Si empezáis a llegar a atacar, como habéis lo cambiado, os lo he tirado No, no creo Creo que acabáis antes y los matáis al sniper No, no, que va, que va, ni de lejos Ya para empezar, porque no tenemos un sniper de color No, y el mío se lo quita 80 Eso ya para empezar, que no tenemos un sniper bueno Y lo segundo, porque el daño pasivo de las flechas es muy grande Lo único que los... los velonas son criados y tienen unos 15.000 de vida, una cosa así Muchísimas gracias J. Genso por ese follow, tío No sé, la doctora dice que le falta una semana, bueno, entonces nada Entonces a esperar Muy buena, J. Genso, tío, muchas gracias por el follow A mí me pasó de desaparecerme el dragón aquel del inventario Y flechas de metal no tenéis, quitan estas más Tú ponte que por daño pasivo les quitamos muchísimo O sea, porque tú le pegas el golpe que le quita Más después lo demás O sea, lo que mete el fuego Su puta madre Ah, Daniel, esa que me mató una carbonemis Fue porque cuando yo andaba ayer buscando Se me bugeó el personaje Entonces tú y yo que me mata Lo que hice fue que lo primero que vi Y que me matara, me mató Y le costó Porque era que estaba dándole sangre Y yo puro puñetazo le estaba dando Ay, Dios, esta cosa está locada ¿Qué estás haciendo? Pues estamos raideando Prendiendo una hoguera, no lo ves, capa Pues todo, puto Alex ¿Cómo vas, Tyrion, para las flechas de fuego? Estoy haciendo, cogiendo materiales para flechas Para hacer flechas Yo tengo 300 flechas normales en inventario Entonces eso se traduce a flechas de fuego después Yo estoy haciendo ya un montón A mí me quedan 72 Dios, que me ha quedado ya, sí He matado a 5 gronas, pero... Si me traes fibra, Tyrion, te lo agradezco Vale ¿Y cuánto le sacas con las de metal? No lo sé, pero vamos Que no voy a gastar el tiempo en hacer flechas de metal Pero si está más rota la de fuego Si la de fuego le mete... Le meterá como 8 tics Mira que el velón hay que llevar de aquí antes de irme El arco compuesto Sí, ya tengo el arco compuesto de él Agarro el de... El de Negrum para ti, ¿no? Sí, el de Negrum para mí Tengo el arco de inventario del otro Que me dijo que me hiciera Me cagón, Dios, la pila de velonas que quedan aquí Es que, tío, esta gente está muy... Ya te digo yo que las metal revienta mucho más Pero no hay problema Da igual, no voy a gastar el material en hacer las flechas de metal Ok Ahí estamos, entonces Carne Ah, bueno, voy a llevar un poco de carne para el... Ah, vale, sí Hostia, es verdad carne Mira, a ver Igual hay en las neveras, Jota En refeberado hay 4.000 Voy a agarrar esa de 4.000 Tío, que malo Tu voz no te mejora mucho Ya, es lo que hay La edad Dice el otro es normal Gilipollas 4.000 euros Y aquí viene bajando un rayo Que en este rayo me odio Muérete, güey Uy, lo que le dijo Ya le... Ya, ya le quedó lo de mexicano, ahora sí El mismo que negro me quería quitar la vez pasada Aquí está todavía... Aquí está el rayo Sí, sí Que te estaba diciendo que ya estaba yendo por él Igual que lo de ahogar prisioneros ¿Te acuerdas, Anthony? Diciendo los mates que salen en el lobby ¿Quién los ha matado? Y yo los ahogaba Miraba el agua eso Estos están muertos o no? Eh... Alex, hiciste eso que te dije por WhatsApp Hiciste eso que te dije por WhatsApp Suena muy mal, Dani No da igual Suena muy mal Dejo en la mesa... De esto Lo que me has pedido Fibra Ah, vale Hay tres personas en... De Island Ojo Tres personas Hostia Tío, ¿por qué tienes aquí esta mierda de los huertos, tío? Ah, no, no Me lo he encontrado Era metido, tío ¿Qué pasa, tío? Hay una persona más Ahí increíble como usted Capaz Me imagino que Venga el panigando el tipo de la casa Suena mal, pero sí... Vale, vale Nice, nice Por cierto Hay que... Cagón, Dios O sea, es que fui a por golems Pero los golems eran mierda a nivel, Jota Ajá, ajá No encontré golems de nivel decente Hay que ir a por algunos más Tontos dices No, ¿de qué hablas? Hablas con Alex No, eso... Eso era con Alex Eso era con Alex Este trae creo que está recién criado ¿Cómo va el Argentavis que está ahí criando? No sé, porque me fui Nada, no pasa nada Bueno, yo me voy a esperar a que me traiga el arco Jota Porque... Yo estoy llegando Yo estoy casi que espaniando Tiene escama Así que spamear rápido Llegué Yo no te veo Ahora sí Estás aquí Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ¿Por qué no vuelas hasta allá y los atacas de cerca? Porque me matan el pájaro y me matan a mí ¿Pero qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Disparan o escupen? ¿O te meten? ¿A melee? Escupen desde lejos y meten rico Aparte que van muy bien contra dinos aéreos ¡Hostia! Anti-aéreo y todo, tío ¿Pero eso sabes quién tiene la culpa? La sociedad Arre, nada que ver Esto es lo que le cuadra Esto es lo que le cuadra Es lo que le cuadra Es lo que me te ha dicho ¡Dios, ayer! Me partieron la armadura en nada Y no se moría el hijo puta Uy, no No, no ¿Quién falta? ¿Qué falta que di? ¿No falta por matar? Faltan Hay unos cuantos velonas Ah, pero eso son velonas ¿Todo lo que hay ahí? Sí Arre Y bueno, tengo que esperar que se me quite lo de aliado ¡Ahí, Tyrion! ¡Ahí, dales! ¡Hostia, qué gusto el arco, tío! No falla, ¿eh? ¿Dónde va? ¡Ay, qué rico! No es más fácil decirle al que está conectado Si es el de la casa Y decirle que nos lo ponga en pasivo Y no se abra la puerta Mmm, no Nunca, nunca Aunque dejaron las muchachas que quedaban ¡No! ¡Me cago en Dios, Tyrion! ¡Que se lee en el Discord y lo lee todo el mundo! ¿Que se lee en el Discord y el qué? ¡Dios, qué especial! ¡Madre mía! ¿Pero qué Discord? ¿Cómo se va a leer en el Discord? Sí, tienen un sistema En el Discord se lee TOW ¿Dónde estás conectado y dónde TOW? ¡Qué Dios! ¡Sí! Pues qué mal eso A ver, no Es que es de primero de ARG El no hablar en servidores PvP por el chat ¿Y si yo ahora pongo ahí, por ejemplo Todos los del Discord ¿Soy son esos cuantos del puta? Bueno, GG Ahorita nos ven Ven que estamos acá Y van a venir a ver Si estás jugando así bien Pues eso es lo importante, tío Que haya un poco de PvP Esto de RAID de ARG Así es de BUSY ¿Se tiene ya arriba el combustible? Eh... Sí Dejé ahí abajo, eh Ahí en el... En la herrería Parece que dejé ¿En la herrería O en la del S Plus? En la herrería normal He metido yo combustible Épica, un poco de aceite Tío, estás tú guapo Para RAID de ARG Estando conectado a la gente Sí ¿Qué pasa, tío? Antiguamente lo hacíamos, Dani No te molabas No, no, pero lo digo por ti A los valencianos Los RAID deamos Estando online Ya Y era lo divertido Lloraban por el chat Decían que nos estaban grabando Y que nos iban a... Banear Eh, algo me acaba de disparar, eh ¿Yo? Jajaja Jajaja ¡Qué cabrón! Jajaja Jajaja El señor acaba de disparar ¿Y por qué me dispara sinvergüenza? Jajaja ¿Por qué me ha empezado a usted Para disparar ahí? Jajaja ¿Tienes un poco de combustible para ser...? Pero que hay ahí abajo Combustible Por ahí abajo de G Tengo yo J. Ben Que no hay... Yo voy encima Ah, ya sabemos quién lo ha cogido Pero porque está haciendo las flechas Hostia ¿Cómo voy a hacer las flechas sin combustible? Dijen de atacar más Por ser negro ¿Eh? Ah, sí A ver, no es por ser nada Es por ser especial No, no ¿Me estás atacando? Es por ser especial Racista Bané Especial Especial Me ataca por ser negro Eres especial Que Twitch sepa la verdad Dani es racista Jajaja Este me ha oído hace rato Pidiendo las flechas y... Jajaja Y el que está en la herrería Es una cosa de final Que los tenía en mi inventario Jajaja ¡Re cabrón, loco! Sí, sí Están en la herrería Y el otro, sí, sí Están ahí Especialmente tonto Dicen por aquí Jajaja No, no No pasa nada No pasa nada Que me ataquen Yo no estoy diciendo Que vaya a apuntar nombres de nadie Para luego bailarme A ver, Dijan Decimos la verdad No, no, no Es por ser calvo No, no Es por ser negro Porque todos los de Chac Es por ser calvo A ver, gente No os creáis lo que está diciendo Porque igual lo creéis de verdad Tiene vídeos en su canal Y lo primero que no es negro Que se le ve la cara Eso ya para empezar, eh Eso ya para empezar Me dedico a pintar con el paint Todos los vídeos que se me da Que la de mañana Un puestro oscuro Más blanco que la leche en polvo Sí, sí, además de verdad Gracias a Jesucristo He matado un velona Después de seis horas de hiparle Pucha de fuego Eh, como me hagáis caerse con un velona Me voy a cabrear Calla wonky No, si cae un velona Nada más se va para atrás Y lo mata a las arretas No, no lo entendiste Lo que se refiere Se refiere que como Como le robemos la muerte De un velona Que esté matando a él Que se enfada Eh, tío, en serio Se podían morir ya, por favor ¿Por qué no habéis traído Una ametralladora o algo? ¿Y por qué no la trajiste tú? No me dejaste el tiempo Nos has puesto nerviosos Venga, decimos Oye, este de la derecha Pueden morirse ya, ¿no? Y el de la derecha Lleva ya toda hora Igual que el tío Le he disparado con el fusil Mira, me pone Dani está jugando a Ark Survival Yo pensé que yo estaba jugando a Ark Dani Consigue 800 puntos gratis Por tu Discord Por lo menos se dispara más rápido Con el arco Si hagas un poco menos daño Que con la ballesta Yo creo que rinde más Al ser de fuego Por el daño continuo que hace Yo creo que es mejor Oye, no Me cago en Dios Que este Este velona Que estoy matando Es Dios, tú Jota, me cago en la hostia ¡Cáese! ¡Joder, por fin! ¡Cáese! Este hueón Me va a matar Para lo legal ¡Cáese! Es un retraso En este viaje Es decir, que tú tienes Ya le quedan 1200 de vida Tirion Joder ¡Eh, qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡No empecemos! ¡No, que no es una guerra de flechas de fuego! ¡Danielito, serio! Nosotros tirándonos flechas aquí Nosotros tirándonos aquí Flecha de fuego No, joder Hay hierro ahí Lo puedes reparar No, ahí Y lo más bonito de todo Es de que tengo que esperar Ah, ya se me quitará la flecha Es increíble la flecha en la cabeza, ¿no? A mí me pasa lo mismo Un unicornio, un unicornio A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Jota, tiene tu puta flecha en la cabeza Ahora es cuando está el velona pensando ¿Por qué se disparan entre sí? Son retrasados Tirion, ¿sabes una cosa? En este servidor podremos raidear guiris Hay un montón de guiris La venganza ¿Te acuerdas aquellos que nos dijeron Que nos habían pegado un bazocato a la vegemud Para ver cómo Para ver cuánto daño hacía? Sí, sí Aquello fue muy fuerte Hay cosas que nosotros no creemos Hay cosas que Dani no pone en video Pero Tan solo decirles que una vez nos llegó Que a Dani nos revieron aquí en este servidor Tienen, tienen Que se fue a meter a la base mía Llegaron unos gringos a tocarnos la puerta Sí, tío Y abriamos la puerta Y nos mataron a las torretas Y seguían Y seguían ¡Mee! Es verdad, tío No estaba en directo ahí Qué triste Pero ahí todavía me llevaba a Gonzayane, ¿no? Si te abren la puerta Y de hecho hasta el final Hasta les fue a dialogar y de todo Es que tú piensas Si te están abriendo la puerta Van a tener torretas o algo No van a dejarte así que les mates alegremente ¿Qué dices? O sea, que si tú llamas a una puerta Y te abren Tengo un problema, ¿no? Tengo flechas de fuego ¿Sobra alguna? No Tengo 100 Y contando que el bicho se de mierda Pero no sé Me voy Ahí hay materiales A ver, pero rotar flechas, mierdas Si tengo 100 ¿Dónde estás? ¿Hastos arriba? No, no, estoy aquí Espera, espera, espera Que es paja lo que me hace falta Hay paja en el smithy Vale, estoy haciendo mal No hay problema Por cierto, Jota ¿Qué dinos quedan por sacar? A ver, yo tengo que meterle algunos dinos ¿Verdad? Joder, Dios Aquí tengo el Belona Que lo saco Ahí saqué el Belona ¿Qué más falta? A ver Aquí tengo el Carquino Y tengo el Rex Pero ahorita no los puedo sacar Por cierto ¿Cómo hay fuego amigo en el servidor este, tío? Nunca lo había visto Aunque hubiera fuego amigo Siempre En la mayoría de servidor siempre hay fuego amigo como para practicar entre ellos O a veces también para hacer más difícil un raid deo Porque se meten varias cintas así Y la parte pequeña se golpean entre ellos Mirad, ya me he hecho KS Que ya han matado el Belona Que llevo una hora disparándole y lo matas tú ¿Cuántos quedan, tío? Voy a mirar con el sniper, tío Mierda, Belona, quedan vivos aquí A ver ¿Eso está vivo? ¿El de la derecha al top? Sí Vale, a la derecha ¿Has visto dónde le he pegado el balazo? ¿Jota? Ese está vivo Voy, que estoy viendo otra cosa Estoy viendo en mi inventario, a ver Ese, mira Que le voy a meter Allá veo dos vivos en la esquina ¿Ese? Ese está vivo Sí, hay tres y con full vida Bueno, hay uno con medio tocado Porque hay uno con 22 de no sé cuánto A ver Ese que se estaba titiando tiene 15.000 de vida El que le sigue 22 Y el otro que está atrás tiene 13.000 Ah, tiene 7.000 y 13.000 Más bien debería de matar el que está capaz de cimiento Que tiene menos vida ¿Ese de aquí? Vale Ese, ese Sí, pero darle un poquito más entrado Ajá, pero no, bájale, bájale un poco más No, ahí no lo está golpeando Tú da más Ahí debería darle Tío, ¿le he dado? ¿Qué pasa? Hola No veo que le saque vida, LOL No Pero le estoy dando Míralo Están llamas Madre No, 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 es que raro Espérate Creo que le pegó A ese hay un cuerpo muerto Allá al frente de ese Y creo que si le estás jugando Sí Creo que le está haciendo de escudo humano El otro No, pues no pasa nada Esperamos Bueno, voy a dejar aquí en la No, igual voy a guardarlo aquí mejor Luego voy a dejar aquí en la herrería El combustible que sobra Vale Es que míralo No se lo puede pegar, tío Le pegas al puto muerto de delante A ver, escuchad Subiros al Quetzal Subiros al Quetzal Venir para aquí Eso sí El de arriba seguramente se lo puede No, no, es que Tyrion Que no, coño Que quería quitar el pájaro Que no lo quiero quitar Espera Que tengo la armadura rota No sé por qué Pues venir Subir al Quetzal Y nos ponemos a pegarle Desde arriba ¿Cuánto estás? Aquí Subiros Subiros Sube, Jota ¿Listo? ¿Quién entró? Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí ¡Negro! ¡Dé que sí! ¡Claro! Ven, negro me da la razón El único que me tiene ¿Qué pasa, tío? Vale, venga, pues Tener cuidado con las alas del Quetzal, ¿eh? No, a los de ahí alante Dejarlos Romper estos Que son los que nos pueden pegar Por la parte de la derecha Bueno, sí Matar a Ketamén Por si acaso Matarlo, matarlo por si acaso Negrun, estamos en... Acabando de raider a los de ayer Porque al final Decidimos romper los cimientos de alrededor Y nos a dormir Que ya era tarde Vale, voy para allá Vale Tienes que coger una Pokeball Que están en la Crionevera Supuestamente Y tu arco compuesto Se ha secuestrado ¿Qué? 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 Nada No, a Nigru le da igual 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 Matar todo Ya no, a la parte de allá No la matamos Porque no nos hace falta La parte de allá Nigru, una cosa Si vas a entrar desde casa normal Traeme una pechera Porfa Pero no la puedes reparar ahí No la puedes reparar ahí No, no la podemos Ah, trae Kitina J J, este Nigru Eso te voy a decir Trae Kitina Sí Bueno, yo ahora estoy abriendo el juego ¿Vale? Ya te estamos agobiando De esta manera, Tyrion La armadura cuando te mataron Se te rompió Y luego fue Cuando me mató el Gólez Que se rompió también No, pero le hicimos una mejor Una armadura mejor Sí, pero necesito Kitina Sí, hace falta Kitina Para reparar La Nigru Vale, chica Abriendo Ese era Island, ¿no? El mapa de Island Eh, no Pero tienes que entrar en Valguero Sí, sí, sí Sí, es de Island Es de Island Cuando luego tengas que cambiar de mapa Estamos aquí los tres subidos en el Quetzal Matando los putos velonas de los cojones ¡Vamos! ¡Let's go! El Quetzal El Quetzal en llamas El Quetzal en llamas Los juegos del hambre En llamas ¡Qué mal! ¿Os imagináis que nos llegamos a quemar todos Porque se quemó el Quetzal? Ya sería un poco... ¿Hay alguien andando ahí? Lo parece, pero es una cola de un melón ¿Qué, Nigru? Ya ¿Surviva zone por día es correcto? Eh, sí El Valguero ¡Qué susto, loco! Pensé que había alguien mirándonos desde ahí ¡Hostia! Sí, sí lo parece Sí, sí lo parece El ojo de... El ojo de... De Sauron Está mirando... ¡Ah! ¡Hopete manolete! Al final conseguí el coche, Dani ¡Ah, sí! Y yo no entré más, Nigru, un tío No me acordé de entrar Cuando... Cuando me acordé Y ya era la una y media de la mañana Digo yo, no, pues ya hoy no entro Yo le he puesto esta mañana a la tío Madre de la prueba en el 245 A falta de comprar dos coches Hago un tío en la cola del verón aquel Yo también pienso que un tío Esto te digo una cosa Es un fallo de al, tío Un bicho tan pequeño Lo puede tener tanta vida Criado, sí Ni criado, ni criado Esto es un tongo A punto, tío, tío Ya está echando mierda Hay un pequeño detalle también Que además Ese no es un servidor local Un servidor... Normal, sí Los servidores oficiales Les son una cochinada de cosas Es que es lo suyo, tío Pero también tardas muchísimo más En farmear las cosas Ya, pero tío Por lo menos el... Ya, Karu Tú como entras Y ya lo tienes todo hecho siempre ¿Qué pasa, hombre? ¿No echas de menos a alguien? No, gracias Que no echas de menos a... A Oscar Ayer casi lo matas Ya le dije a Dani Vamos a otro video con Oscar Y lo duermo todo... O sea, me hago 10.000 de narcóticos Y para despertárselo vuelvo a dormir Y así Ayer estaba... Es justo que mataba a Oscar Y yo partiéndome el culo ¿Qué pasó? Que lo puteaba Yo estuve a punto de putearlo en el directo Pero no quise tener que darle el pizza A... A dar A ese main Joder, por parte Mira El fuego se acumula Los stacks No, no Porque estamos disparando Los tres al mismo Pues hay uno aquí abajo Dispararle al de aquí abajo Es el que te he dicho yo, Jota Que no le podía hacer daño Que me ponía cero de daño ¿Queras tiendas lo que necesitas? Sí ¿Sabes, Jota? Es el que te he dicho yo Que no le podía hacer daño ¿Os imagináis que estamos raidando Que estamos raidando al admin Y nos banea? ¿Algo más? Eh, no, Negrun Tu gran amor Bueno, eso siempre estoy allí yo Me he quedado sin flechas Negrun, tío Pues a las 12 en Discord Como todos los días Digo yo A ver A ver si Fijo que ahora llega Negrun Dani Baja Que me faltan flechas No, baja no Espera, dejadnos matarlos ya Bueno, pues les meto de balanza Pero ahí hay dos Que no vamos ¡Ah, bueno, ya leí, ya leí Ya leí, ya leí Al fin Se habrá caído ya Se habrá podrido Al fin Ya le encontré Ya le encontré el punto Para abrirse de abajo Pero falta uno de aparte en cimiento Que ese es que ve como de mata El sí Nos movemos ahora Con el Quetzal Ya debe haber Cosas buenas dentro Va, yo espero Criopod Con... Ya, ya, ya Llego más de esto De aquí abajo Aparte el cimiento Jota, ¿cuánta vida le queda a esos dos Que les estoy metiendo? Espera, ya te lo doy A ver, voy A ver El Dranosaurio Uno tiene A ver que me dejes A ver, tío, me dejes Trece mil Uno está sin tocar Y el otro está por la mitad Hay uno que veo que está completo Y tiene 15 mil de vida De esos dos que se está golpeando No, de esos dos que... What? Hay uno que le quedan 200 De vida Sí, 19 muertos Ya, listo Y ese otro que está ahí Está intacto Y hay otro a mitad Bueno, un poco menos de mitad Ay, Dani Ese está más configurado, creo A ese le queda ya un cuarto, Dani Dale a ese Sí, que está más a bajito Ese está... Ese está jodido Reviento a este y movemos el Quetzal, ¿vale? Eh, no, pero baja por flechas Armadura, eso lo tenéis todo, ¿no? Sí, sí Lo que nos falta es eso La quitina para cuando... Para Tyrion, por lo menos Pero baja, Dani No te pongas ahí Joder, pero espera Vamos a matarlos ya Si no, yo os queda casi nada Sí, aquí hay un velón a tocado, ¿eh? Uno de los que yo les estaba pegando Más o menos la misma vida Vale, los... Otra vez, tío Los de la izquierda no les peguéis, ¿vale? Los de la izquierda no hacen falta No, pero ahora sí quede feo yo Porque hay una ala que se está levantando demasiado No puedo disparar yo Bueno, pues como soy inútil Marcho Espera, oh, que sí Ya está casi muerto, joder Yo estoy matando a uno Que no podemos pegarle Tyrion, tírate al agua Y sales nadando Otra vez Vale, que se quejando Le afecta tanto esas balas Joder Lo que me está gustando Pegar ya a Esi Tírión, dime la vida de Esi, porfa Del que lo estoy pegando arriba Tírión Ah, igual fue al baño o algo, ¿no? Hay un problema ¿Qué problema, Negrum? Que no tengo... ¿Con qué montes? Para meter paro Pues craftéate una en el pilar Busca lo que necesitas Y lo llevas ¿Qué quieres? ¿Que echa la estaca, Jota, o qué? Yo trato de coordinar con la ala Y cuando disparo, la ala sube A ver si va a bajar Una, dos Ahí bajo A ver A ver No, ahorita no la puedo pegar Tienen que esperar Te muevo un poquito A ver si No logro coordinar con esta ala Tienen que dejarla Antes de que Antes de que mate Y no le tienes comida A este bicho Que creo que aquí anda En el inventario No había comida ¿Cómo la voy a dar? Mucho de recuperar, vía Este tiene la de mitad de vida ¿Puedes seguir dándole tú, Jota? Ponte aquí donde estaba yo Yo estoy de aquí Y el otro tiene 11.000 de vida ¿A cuál? ¿De los que están allá? No, no Estoy de... Es si que se acaba de mover Porque aquellos que están pegados a la pared Si entramos por la parte esa No nos van a molestar No, 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 no Para la derecha Están en medio de... Por el medio de la base Más o menos Jota, no me digas que no lo ves Ah, ya lo vi, ya lo vi Que no, en mí te vi Casi 10.000, sí ¿Qué cobrillo? Está Jota acabando de matar a ese Y que yo también me quede sin flechas Porque vamos a tener que entrar por esta parte Por aquí Entonces Si no matamos a esos Nos van a tocar los cojones Esto ya falta uno más abajo de ese Es matar a ese Y este de la derecha Y ya estaría Sí, que está en la parte sin miento Este de la derecha Tiene 11.000 de vida Yo lo estaba disparando Y... Pero algunas veces Las ponía el... Puto... Quexan 5.000 le quedan a ese ¿Eh? No me has oído He dicho que arde la otra vida Pues eso Puto Alex 4.000 Más o menos Es que de aquí no lo veo bien 3.900 ¡Ay! ¡Tirion! ¡Ahí! Pégale al de la derecha Si puedes Tirion Para que no se vaya curando ¿Lo ves? Si puedes pegarle así De la derecha Para que no se vaya curando Ese ya le queda poco J Vale 1.800 de vida Porque me estoy perdiendo Vale ya No hay que meter más flechas Yo creo que se muere Ya ya No hay que meter más Metí al otro ya Quitamos el otro Y ya podemos entrar Me ha cogido el rifle Si me pegaste una bala Ah pues si Quedó una bala Es hijo de puta Imposible Yo si lo siento Para tocar los cojones Me tiro con la lanza Y lo reviento ¿Qué necesitas? Yo si Que os follen Lo acabo de leer Que os follen Me la chupa Que me estén desafiando Que os follen A los tres Voy a encender la luz Aparte ando jodido De la De la De la De la Garganta Ahora te lo digo Ahora te lo digo Espera Que está ahí Le queda la mitad Justo Exactamente Le queda Le quedan Diez mil De vida Un poco Más de la mitad Hostia El que echar Está tocando bien Ya le metí comida No le tienen comida Y no recuperaba Por eso No curaba Va por la mitad Tiene 11 mil De vida La mitad De vida La baja De la mitad Madre mía Estos están criados Casi seguro Es más Creo que son De pago Jota ¿Te imaginas Que tienen Los padres De pago Ahí? De pago